El pasado 4 de febrero de 2021, el tránsito humanitario a las personas nicaragüenses que se encuentran en Panamá se reanudó tras las coordinaciones entre las autoridades migratorias de Panamá, Nicaragua y Costa Rica. Luego la coordinación entre la directora general de Migración de Costa Rica, Raquel Vargas, la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine, y el director de Migración de Nicaragua, comandante Juan Emilio Rivas Benítez. Se definió un nuevo procedimiento de paso de este tránsito con puntos de control, reanudándose este jueves 4 de febrero, el cual involucra la presencia del Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Cuál es el procedimiento? Las autoridades nicaragüenses envían la lista a las personas que se encuentran en Panamá, que requieren hacer su tránsito por Costa Rica, siendo ya comprobado que cumplen con los requisitos para su paso por el país y el ingreso a Nicaragua como su pasaporte y la prueba PCR negativa. Estas personas ingresarán por pasocanoas en corredores, donde la Policía Profesional de Migración realizará el correspondiente control migratorio y comprobación de las listas enviadas previamente, acompañados por personeros del Ministerio de Salud, para la validación de las pruebas, entre otros. Las personas nicaragüenses abordarán los transportes previamente contratados y pagados por ellos mismos, autorizados para este tránsito. Los autobuses estarán debidamente rotulados por las autoridades costarricenses para ser identificados como parte de este paso humanitario. La ruta de este tránsito estará previamente acordada y monitoreada a través de dos puntos de control, donde los oficiales verificarán nuevamente la lista de viajes, no se permitirán paradas en otros puntos que no sean los señalados. Al llegar a Peñadas Blancas, puesto migratorio, donde realizarán la salida, se volverán a verificar las listas y se procederá con el proceso de control migratorio de salida, concluyendo con el tránsito. Estos tránsitos se suspendieron temporalmente durante enero del año en curso, debido a la compleja situación presupuestaria que enfrenta la Dirección General de Migración, la cual definió que el resultado policial se destinará a las labores de control migratorio, ya que toda vez que se realiza ese traslado, se requiere la revisión y acompañamiento de los oficiales de la Policía Profesional de Migración durante el paso de estas burbujas sanitarias a través del país. El pasado jueves 4 de febrero hubo un tránsito de 196 personas nicaragüenses y se mantiene en pendiente el establecimiento de próximas fechas de tránsito. Durante el año 2020, bajo esta modalidad de burbujas sanitarias, transitaron por Costa Rica 5.872 personas nicaragüenses que se encontraban en Panamá.